El general Torrijo, mi padre Omar Torrijo, no es la foto, es ese ideario, es las acciones, es la inspiración, atreverse a luchar nuevamente por recuperar el país. Yo siento que estamos en un momento cada vez donde o recuperamos el país, recuperamos decencia, recuperamos democracia, recuperamos esperanza, o nos vamos a estar lamentando algunos años cuando se haga una sociedad inviable para gobernar. ¿Qué fue la gota que derramó el vaso para que tú le dijeras a la señora, primera dama Vivian, ¿sabes qué? Voy para el cuero. Búcamelo, guantes. Familia, tenemos un episodio nivel legendario hoy, nuevamente tenemos un presidente de la República de Panamá, un honor tener al señor Martín Torrijos, y bueno, hay dos cosas que tengo que decirles súper importantes, la primera es que suscríbanse al canal para que nos apoyen, denle like, comenten, son como tres cosas había, no importa, denle like, comenten, vean otro podcast también, no tengan miedo de comentar y preguntar lo que quieren, escribenlo en los comentarios, me lo escriben a las redes sociales, pero háganlo, estos podcast lo hacemos para que podamos entender, comunicarnos y aprender más. Y este podcast es presentado gracias a lo mejor Ron de Panamá, Ron Casa Historias, aquí les dejo el Instagram para que lo agreguen, se tomen su par de drinks, así que bueno, Javi, vámonos con el podcast. Gracias, señor presidente, bienvenido. Gracias a ti, Oli. Mira, esto es un poco histórico, porque yo me acuerdo cuando yo tenía la juventud mía, 18 años, en todo lado lo que sonaba era Tim Martín. Martín, muchas gracias por venir, muy león tu reloj. Bueno, quiero decirte que para mí es muy importante tenerte aquí por dos razones. Uno, porque creciendo, tú fuiste el primer referente de mi generación, como presidenta actual, 2004-2009, fueron de mis 18 a mis 22, esa fue mi época que ya estaba cerrando Rocafé, pero estaba bien. Y después, creo que fue un impacto hasta el día de hoy. Entonces, bueno, comencemos por eso, comencemos por eso. Yo quiero saber qué se siente ser presidente de un país. Uy, es una gran responsabilidad y yo la sentía. La verdad es que, digamos, una gran satisfacción por el honor que te dan los panameños, las panameñas, y obviamente por la oportunidad y lo que Dios nos da a cada uno, pero era una responsabilidad que la sentía todos los días. Por eso es que mucha gente me decía, pero tú no te ríes, porque te levantas en la mañana con los problemas de seguridad y todo el día te la pasas resolviendo problemas que son todos de una magnitud seria, muy importante, de vida. De economía, en fin. Y eso te hacía sentir el peso de la responsabilidad. Y yo la traté de asumir como eso, como una responsabilidad seria y como la oportunidad de trabajar por el país, consciente de que duraba cinco años. Y por eso es que había que tratar de hacer lo más que se podía en el menor tiempo posible. Y eso fue lo que traté de hacer. A mí me gusta porque la gente es adicta al Netflix y a las series, y cada vez que tú ves series de presidentes, tú ves que esos maneras se levantan y es puro problema desde que arrancan y amanecen. Pero yo creo que la gente piensa que aquí como que no tienen responsabilidades y Panamá es un país que no solamente le debe mucho al país, sino es un país que de manera internacional tiene muchas responsabilidades. Yo creo que tú me cuentes, tú como embajador de Panamá, o sea, embajador, me refiero que eres la figura máxima del país, ¿cómo era patirias a otros países y representar Panamá? ¿O cómo era esa dinámica con los otros presidentes en esa época? Bueno, me recuerdas al muñeco que pasea. Pero que de vez en cuando Daniela me tira, mi hija me tira, hey, muñeco que pasea. No, pues mira, Panamá tiene una tradición y por el canal, la posición geográfica importante, y sobre todo herencia de la época de mi padre, Omar Torrijos, de un posicionamiento internacional que cambió, porque fue lo que nos pudo dar el músculo, el apoyo, la palanca para poder negociar el tratado con los Estados Unidos. De hecho, además, por la presencia del presidente Carter, cambió la política internacional de los Estados Unidos. Y esa tradición del Panamá activo en la región es importante, porque no se destaca tú, se destaca el país. Mi presidencia era más para Panamá que para mí. Y así jugamos en el ámbito internacional, jugamos en niveles de... Al punto, fuimos tan cercanos con el resto de los países, de distintos signos, de izquierda, de derecha, de conflictos que existían en Colombia, en fin, que en un momento llegamos a estar en el Consejo de Seguridad por consenso. Le tocaba un puesto a América Latina, estaba Chávez en ese momento pidiendo y buscando votos en el mundo para que Venezuela entrara al Consejo de Seguridad. Estaba un candidato de Guatemala, no tenía ninguno la mayoría para llegar, y los dos decidieron que si Panamá entraba, ellos declinaban y podían llegar a una candidatura de consenso. Ese fue el nivel de influencia que tuvimos regionalmente, pero también en el momento que empezamos la ampliación del canal, también se abría una oportunidad única, que era todo el mundo quería saber cuál es el proyecto, cómo afecta el comercio mundial. Entonces, te daba acceso a todo el mundo. En los Estados Unidos teníamos acceso a todos los estados del Golfo, todos los gobernadores querían ver cómo entramos en un programa que cuando se dé la ampliación del canal, los barcos post-Panamax llegarán a los puertos de ellos. Entonces, fue una oportunidad que después se desaprovechó, porque, a ver, logramos desempatar la OEA, ese otro incidente, y fue un empate entre Chile y México, y nosotros, después de ese empate, dije, ¿no sabes qué? Lo que conviene en este momento, y lo consideramos y lo expresamos, además tenía una cercanía muy importante con el expresidente Lago, y entendíamos que lo importante en ese momento, y lo fundamental, era insulsa que llegara la Secretaría General. Y fuimos y convencimos a los Estados Unidos, al resto de los países, que no teníamos que seguir en disputa, sino que buscáramos un candidato que entendiera el momento y que ayudara a acercar a América Latina. Entonces, fuimos relevantes en el área. O sea, ese patrullaje internacional, darle la vuelta a tener relaciones en Centroamérica, mira, otro tema que no se ha hablado, cuando se dan los incidentes históricos que existen entre Nicaragua y Colombia, por San Andrés, en un momento Nicaragua dijo, oye, los garantes de salvaguardar las rutas, en fin, los límites que se estaban disputando, dijo, hey, Nicaragua dijo que sea Panamá. Nosotros confiamos que ustedes pueden ser imparciales en esta relación con las dificultades que han tenido, hay fallos internacionales, en fin, sobre el tema de San Andrés. Ese nivel de confianza lo genera eso, pero también genera oportunidades de empleo. O sea, Panamá fue un país de los que más recibió inversión extranjera, porque nos pusimos en el mapa. Por aquí pasaron presidentes europeos, todos de América Latina. O sea, estábamos en el mapa del interés del mundo. Y eso se pierde. Cuando tú pierdes eso, también pierdes la perspectiva de que no es solo lo interno, es también lo que pasa alrededor, que tienes que contar. Y tienes que tener influencia allá para poder lograr nuevos objetivos. Te doy un ejemplo. Si tuviéramos una mayor presencia internacional efectiva, que hoy no la tenemos, todo este tema del near-shoring, de generar empleo cerca de los mercados, pudiéramos estarlo aprovechando. Bueno, existe en el discurso del gobierno, pero aquí no están llegando las compañías, se están yendo a Costa Rica, como tú lo conoces. Bueno, ¿por qué? Bueno, no estamos aprovechando las nuevas oportunidades, no estamos capacitando a los panameños para las nuevas oportunidades que se están dando. Y ahí es donde nos estamos quedando atrás. No puede ser seguir mirándonos a lo interno, mirándonos al ombligo, sino hay que tener una perspectiva de qué pasa en el mundo y cómo aprovechamos eso. Claro, yo tengo una fijación con eso de lo que son los temas internacionales, porque la gente piensa que Panamá solo es el canal y lo que tú acabas de decir es una causa clave que en realidad para matar la desigualdad es preparar a los panameños y que ocupen estos cargos que deben ocupar, como en muchos casos, extranjeros. Pero peor aún, se están yendo las empresas. Tú muy bien lo acabas de decir. Me da raya porque yo tengo, obviamente, mi mamá es costarricense y yo me peleó mucho con los ticos. Y ahora los ticos dicen ¡Ay, madre, mire! Ahora ya no están las empresas aquellas, están en Costa Rica. Y yo, chucha, esa... O sea, eso para mí son como patriotas en las cosas reales. Porque esa es otra cosa que yo pienso que en la juventud se equivoca mucho lo que es patriotismo, ¿no? Yo creo que el patriota es el que es buen ciudadano y coopera con el país. El patriota no es... Esta es mi opinión, Martín. El patriota no es el que pelea por Panamá boxeo, parate un ejemplo. Porque tú escogiste a pelear boxeo. O sea, lo que hay que hacer es mejorar el país. Eso es lo que yo pienso, ¿sabes? Claro, y es el tema de... A ver, no... El sentimiento que sentimos cuando juega la selección o cuando defiende un título o estamos peleando por una competencia deportiva. En el fondo tiene que ser el mismo sentimiento orgullo que sintamos por el país. Exactamente. Van en paralelo. Pero claro, si no nos sentimos orgullosos de lo que ha pasado, lo reflejamos en el deporte. Pero debiéramos reflejarlo también en el orgullo de ser el país que tiene avanzada la ciencia, la tecnología, o que tiene un sistema de salud que sea eficiente, que sea humano y que nos llenemos también de... Hombre, no solo hablar de cuánto crece la economía en términos de PIB, sino de cuánto desarrollo y ese desarrollo es cómo le cambia la vida a la gente. O sea, es una misma ecuación que... Claro, nos empezamos a comparar, en el fondo que vamos comparando con lo que está peor que nosotros, pero ya no tenemos la aspiración de estar comparados con lo que están hoy día mejor. O sea, países pequeños como nosotros con economías similares están en mejores condiciones de desarrollo humano. La gente vive mejor, tiene mejor condición de vida, mejor calidad de vida. Y algo estamos dejando de hacer, que yo estoy seguro que si dedicamos los próximos años a mirarlo, podemos cambiar esa realidad para que, al igual que nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas y cuando se canta ese himno en un estadio o escuchar a Rubén Blades, ese sentimiento lo tenemos que tener de orgullo de un Panamá pujante que vence reto, que conquista nuevas cimas. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos en los próximos años, esa transformación del país. Yo creo que definitivamente acá tocó un punto muy importante y lo dijiste ahora cuando hace este argumento que en la parte de salud. O sea, yo me acuerdo que hace poco tuve una conversación aquí en el podcast con una joven que tiene cáncer y ella por casualidad y grega perdió el seguro privado y ella me comentó que ella tiene que llegar todavía al mismo oncológico con gente que viene del interior, en bus a las 3, para tapar hasta las 10 y son cosas que yo me digo y es que ahí es donde yo digo que el PIB no importa si no se ve reflejado en las cosas de la gente y también hay otra cosa que me interesa mucho y es que ya Martín, tú eres el hijo de la leyenda, porque la gente habla de Omar y Omar y Omar y el general, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando periodismo en la universidad, mis profesores eran torrijistas porque ellos venían, ahí es donde tú ves los cuentos hechos de realidad, ellos venían de estratos muy bajos y todos estudiaron en España, en Rusia, no sé dónde, Cuba, no sé dónde, y ellos dicen, hey, gracias fue a las políticas del general que yo pude irme a Europa a estudiar y estoy aquí y yo decía, profesor de la universidad me está enseñando a mí qué locura que lo que se habla en el mundo de la politiquería como sí se aplica, entonces, a ver, te pregunto porque yo me imagino que ser hijo del general es un arma de doble filo, cuéntame a ti cómo te ha ido con esa responsabilidad en ese linaje. No, hombre, mira, estás tocando un tema que va relacionado, esa era una época donde los panameños nos sentíamos orgullosos de ser panameños, fue el país que reclamó con dignidad su derecho a recuperar el canal, fue el momento que se abrió las puertas para que la educación le llegara a todos, para que el sistema de salud mejorara, para que se quedara en una clase media, para que la gente no se sintiera abandonada, eso se fue perdiendo poco a poco, se fueron perdiendo los grandes objetivos nacionales y un liderazgo excepcional que fue el de mi padre, que interpretó el sentir de la sociedad que tuvo esa capacidad y tuvo el ejemplo para liderarlo, cuando él decía y en su forma muy particular de hablar de que él no es lo que decía vayan sino síganme, él dio el ejemplo y sirvió de inspiración para la transformación de una sociedad en un momento dado que fue algo que inspiró a mucha gente, yo creo que eso es lo que tenemos que llegar, pero regresando al tema porque efectivamente ser hijo de Omar Torrijos es un gran orgullo y es como tú dices solamente el nombre y el apellido te implica una responsabilidad de la cual he tratado de cumplir con su legado, con su memoria dentro de lo mejor que he podido porque que no hay manera de compararse con un hombre que es excepcional en la historia, ahora ese es el ejemplo, esa es la guía, ese es el método, ese es mi héroe, es mi padre, es ese el hombre que extrañas, o sea, aun cuando pasen los años, pero sí, es una gran responsabilidad y bueno. Martín, permítame que te interrumpa, pero tú has una cosa que no sé si te la han dicho, pero imagínate, ajeno a lo que piensa la gente de ti, yo me pongo en el lugar de mi papá y yo como hijo, o sea, tu papá desde donde esté, tú llegaste a ser presidente, o sea, tú ganaste el mundial, es como si el hijo de Messi gane el mundial, o sea, tú llegaste a ser todo lo que tu papá soñó, porque al final lograste, dejémonos, dejemos la parte de los primeros y terceros, o sea, tú, hacia ti como hombre que tiene metas y un hombre con ambiciones positivas, porque la gente confunde ambicia con avaricia, tú llegaste al carácter, tú lo lograste, o sea, que yo creo que tú definitivamente tienes que sentirte cumplido como hijo, porque qué más le puede pedir, es que yo no sé por qué no he hecho de esa película, sé por qué la voy a hacer, voy a repetir los derechos y te voy a decir una cosa y esto es algo muy interesante y aquí vamos a entrar un poquito en polémica, el autor Ernesto Pérez Valladares que apoya ahora mismo a Gaby Carrizo, no sé por qué ahora te voy a preguntar, tú sabes a dónde yo, y te lo digo con franqueza, de dónde yo me enamoré de tu padre, en el libro que él escribió, Ernesto Pérez Valladares escribió un libro y el libro es mitad tu papá, mitad él, y ahí es donde mucha gente puede ver en realidad lo que tu papá, cómo tu papá hablaba, y yo me quedé impresionado porque yo con 36, yo iba a decir 34, tengo 36, yo con 36 años que tengo, yo dije, esto se tiene que enseñar en las escuelas, son lo que tu papá hablaba, las historias, cómo el negoció, cómo recuperamos el canal, cómo de verdad tú puedes trazar, cómo pasa, porque la gente no cree, en verdad Panamá era tierra de yeyés y los políticos se escogían de que tú vas a ser el próximo presidente y mi hermano va a ser el presidente, saludos a la gente, Arnulfo, y ahora, ahora, cuando tu papá entra y cómo él se mueve y cómo él era amigo de cariño de otros líderes de la región, así como hablan los venezolanos de Simón Bolívar o Marto Rijo, fuera de cualquier tipo de hay, que allí es donde yo ligo a los pelados, ustedes tienen que abrir la mente y tienen que ser concretos, no importa si alguien es o no es PRD, no importa si alguien es o no es de un partido, mérito es mérito y no puede ser que tú te dejes llevar por lo que tú escuchas, entonces, creo que, no sé ni qué iba a decir, pero el punto de tu papá es un monstruo. No, no, sí, sí lo es, digo, es un fuera serio, o sea, no hay, es irrepetible, es único, ahora, es inspiración, o sea, ahí es donde uno tiene que alimentarse para seguir adelante y sí, lo que tú, yo, hombre, me siento satisfecho con lo que he hecho, pero siempre hay nuevos retos, ¿no? Y yo estoy seguro que, al igual que él tomó sus decisiones en las circunstancias del país en ese momento y pudo liderar todo un movimiento mundial sobre los derechos de Panamá, yo creo que hoy él estaría también pensando en cómo reconstruir este país, cómo, cómo, cómo ver cuál es la nueva etapa, cómo recuperamos no solo orgullo, sino cómo le damos la esperanza a la gente que el país puede estar mejor de lo que está hoy porque el país no está bien, hombre, no es que todo esté mal, pero con un poco de esfuerzo, con liderazgo, con visión y aprovechar las oportunidades que se generan hoy podríamos estar muchísimo mejor porque hoy la gente no la está pasando bien. Entonces, yo creo que ahí está la inspiración para entender de que el general Torrijos, mi padre, Omar Torrijos, no es la foto, es ese ideario, es las acciones, es la inspiración atreverse a luchar nuevamente por recuperar el país. Yo siento que estamos en un momento cada vez donde o recuperamos el país, recuperamos decencia, recuperamos democracia, recuperamos esperanza, o nos vamos a estar lamentando algunos años cuando sea una sociedad inviable para gobernar. Y eso, bueno, eso que tú acá así es lo que venía, yo quiero saber, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿O qué fue lo que pasó que prende esa Martín señal? Así como la de Batman, o sea, que está en el cielo, que tú dices y que bueno, porque ojo, yo te voy a aplaudir una cosa y se lo voy a decir a mucha gente, yo creo firmemente que tú dentro del PRD sí dejaste cupo abierto para el relevo generacional, porque es algo que la gente, mucha gente no ve, o sea, obviamente por todas las críticas, pero yo creo que tú sí permitiste ese relevo generacional. No salió tan bien, no salió tan bien, pero ¿qué fue la gota que derramó el vaso para que tú le dijeras a la señora, primera dama Vivian, ¿sabes qué? Voy para el cuero, búcame los guantes, ¿qué fue eso? Mira, es un poco, cuando comienzas a ver lo que está pasando, comienzas a enterarte, comienzas a profundizar en los temas, yo llevo un momento en que ya después de mucha información, conversar con mucha gente, hicimos estudios, yo pensé en un momento que yo podía ser un articulador en este momento que vivimos en el país y algunos amigos decían, bueno, no te descartes del próximo proceso, pero uno comienza a interesarle, le interesa el país, los problemas, le interesan los panameños, los panameñas y dije, ¿y sabes qué? Yo, yo no sé hasta dónde llegue esto o cómo salgo, cuando inicias algo no puedes tener ni idea, pero no tienes la certeza del futuro, yo voy a quedar tranquilo con mi conciencia, yo voy a plantear lo que yo creo que el país necesita en este momento dado, no es una jugada políticamente que pueda ser correcta, o sea, claro, decían, bueno, tú te tienes que quedar en el PRD por ese partido que lo hizo tu padre, fue el partido que te llevó a la presidencia, pero es que ese partido no es el que él hizo, ni es el que llevó a la presidencia, es un partido que está secuestrado, que perdió identidad, que la dirección del partido se ha vinculado a los peores intereses del país, que no ha demostrado que le tienen ningún apego al ideario de él, o sea, que es para los dirigentes del PRD en la actualidad, Omar Torrijos es la foto, pero no son principios, no son valores, no es ética, no es dignidad, no es el coraje para cambiar lo que tenemos y eso es lo que al final me dice, bueno, yo voy a cumplir con mi conciencia, yo voy a hacer lo que yo creo que es necesario en la forma que sea necesario y después veremos y le pedí un break a la familia, bueno, me voy a dedicar a esto y me voy a dedicar a esto los próximos años, por supuesto, Vivian muy comprensiva, mis hijos también, Daniela, que le encanta la política, Martín, Nicolás, apoyen con algunas reservas porque para ellos siempre la política era la distancia mía con la familia, con ellos, pero bueno, ya fue el punto de que bueno, o hacemos algo o dejamos que esto se pierda y al final de cuentas voy a hacer lo que yo creo que hay que hacer con la convicción y con la determinación y coraje que se requiere para decir, hey, ya pues hasta aquí llegamos, no podemos seguir en esta farsa, vamos a sincerar al país y vamos a mirar para adelante con optimismo, pero con realidad, o sea, no con cuentos, este país, si bien es un país que tiene dificultades similares a las 2004, es otro Panamá, y es otra circunstancia, son otros, los jóvenes, pero a mí me tocó reconstruir el país de igual, de un déficit alto, de deudamiento alto, saneamos las finanzas públicas, costó, hicimos una reforma tributaria, porque ahí no fue una reforma fiscal solo para sacar plata, fue un tema de cortamos 20% los gastos del Estado y nos dedicamos a priorizar dónde esa plata rendía más, y por supuesto, también tuvimos un tema de alzas de impuestos, porque todo lo que, como ahora, pues todo lo que se pide prestado es para pagar deuda o para pagar salario y eso no es sostenible. Claro. Entonces, bueno, tengo la experiencia de circunstancias parecidas, tal vez no tan graves como las que están hoy, pudimos ordenar las finanzas públicas, dejar un país que crecía, que tenía las finanzas ordenadas, que tenía una deuda baja, y que en ese momento lo que tenía que pasar era resolver los problemas de la desigualdad, de la carencia de oportunidades por una parte importante de la población que todavía no tiene cómo resolver un ciclo de pobreza en áreas donde creces pobre, mueres pobre, en áreas donde la gente se sacrifica y no ve frutos del sacrificio, donde no ha mejorado la educación, donde la desigualdad entre la educación privada y pública es notoria y los resultados se ven a diario, o sea, y ahí es donde yo aspiro a lograr una nueva etapa para el país, por supuesto, no solo, sino con la voluntad de muchos panameños que al igual que yo estoy seguro que piensan, sienten y saben que el país puede ser mejor del que estamos viviendo. Mira, eso que tú acabas de comentar resona mucho porque, claro, es un diferente panorama, un diferente, pero es muy parecido a la situación que tuviste en el 2004. Tú hiciste mucho trabajo con el Seguro Social, también con la situación bancaria, ahora mismo yo no creo que yo me pueda jubilar, o sea, yo creo que eso va a ser un lío, yo no quiero ni pagar cuotas, pero, hay que pagar, pero, yo digo, dime tú que me da seguridad a mí que esas cuotas que yo estoy pagando las voy a recibir algún día. Mira, hay una situación similar. ¿Se puede arreglar? Sí se puede arreglar, no hay ninguna solución fácil en cuanto al tema de la seguridad social, pero si hay voluntad y se determina, tampoco, no hay solución fácil, pero tampoco hay una solución predeterminada, la solución es la que la gente esté dispuesta a enfrentar, y, claro, me eché un poquito para atrás, cuando nosotros llegamos, teníamos un mismo problema, que las reservas se iban a acabar, y nadie había querido hacerle frente a este tema por muchos años. Nosotros dijimos, bueno, si nosotros necesitamos ordenar las finanzas públicas, tener plata para la inversión social, para que el país se pueda empezar a desarrollar y la gente vivir mejor, necesitamos también tener la certeza de que ya sabíamos que teníamos el proyecto del canal por delante, la ampliación del canal, y si no resolvíamos el tema de la seguridad social, eso era un obstáculo adicional para la ampliación del canal, porque los mismos que te financiaban la ampliación del canal son los que le iba a preocupar, hey, si tienes que cubrir el déficit de la caja del seguro social, ¿cómo vas a pagar el préstamo del canal? ¿Cómo vas a resolver este problema? Y además estaba el problema humano, o sea, imagínate que a partir de X días, si el gobierno no pone la plata, por ejemplo, en el caso de hoy del seguro social, el próximo año se acaban las reservas y el gobierno del estado va a tener que poner 1.400 millones de dólares empezando el primer año, eso va a salir de algún lado, o sea, no es una plata que le está sobrando hoy día al estado panameño, entonces, claro, hay un tramo humano importante, que le diga, hay países que han llegado, recuerdo Grecia, que un día para otro dicen los pensionados y se acabó, es muy duro lo que eso significa, por eso es que estoy seguro que hay oportunidad para encontrar una solución, que no estaba predeterminada, pero que hay que llegar a decir, bueno, aquí vamos a una mesa, la vez pasada lo hicimos con los trabajadores, con los empresarios, con el gobierno, de hecho, la propuesta que llevamos no fue la que salió, aprobamos una ley, retrocedimos, dimos un espacio para entendimiento y salió el sistema mixto que existe ahora, unos solidarios, y todos sabíamos que los gobiernos que seguían tenían la obligación de ponerle dinero para ayudar a que este déficit se estirara lo más que se podía, pero había que hacer en el camino ajuste y no lo hicieron, realmente actuaron muy irresponsablemente, yo creo que en algunos casos de los que administraron eso hasta ilegal, porque nunca llegaron a nombrar a la Junta Actuarial valiéndose que faltaba uno, etcétera, pero bueno, eso ya será harina de otro costal, pero sí hay solución, no es fácil, pero con la determinación de que tenemos que enfrentarlo porque hay muchos panameños que han llegado a su edad de jubilación, de pensiones, que no pueden pasar a la incertidumbre que no van a cobrar y eso vamos a tener que resolverlo y habrá tiempo y estoy seguro que liderazgo suficiente en la sociedad y obviamente el próximo gobierno que aspiró a hacerlo obviamente que vamos a encontrar una solución. Hablamos un poquito de la parte esta de que el elefante ¿cómo es el elefante? ¿elefante de la habitación? ¿Cómo se dice? ¿elefante? Ajá, el elefante de la habitación Javier se nos ayuda. El elefante de la habitación es que vas a correr por el PP. Sí. Ok. Me da risa porque yo lo veo súper bien. Yo lo veo súper bien porque mira lo que yo pienso. Tú me dirás lo que la primacía es realidad o lo que tiene que lo primero es el bien del país. Los partidos son un medio para lograr que los panameños gobernamos. Yo no yo no siento como tú dices yo siento que si tú eres PRD lo que marca que seas PRD son tus ideales no que estés inscrito o no estés inscrito yo siento que la gente yo siento no sé tú me dirás porque tú eso te llega a ti más que a mí pero yo siento que ese tema no ha sido tan tan bullero como pensaban que iba a ser. Mira lo que pasa es que ya todo el mundo sabe lo que pasa dentro del PRD y lo que pasa dentro del sistema político porque ha venido decayendo ha venido realmente fraccionándose la política no ha respondido a los tiempos por el contrario hemos retrocedido esta es una política donde lo que cuenta es el billete y no el interés del bien común de los panameños entonces la política se ha ido distorsionando a un negocio y y todo el mundo sabe pues que en el PRD no estaban las condiciones para que objetivamente uno pudiera participar y no solo participar para que después pudiera unir a la sociedad en un proyecto de país distinto nadie te cree que tú con esta con estos dirigentes de la actualidad puedas atender y combatir los problemas de la corrupción o de la injusticia no era coherente en un momento dado y además una dirección del partido que está totalmente parcializada o sea no hay duda hay todos desde el secretario general a la mayoría no todos por lo menos del SEM pero una gran mayoría tienen candidatos estos tipos son los árbitros y tienen candidatos o sea manejan la plata de los subsidios electorales manejan fondos para lo que quieran apoyan a los candidatos que quieran hay un hay un enredo ahí que realmente es lo que hay que venir a arreglar entonces era está bien no es lo natural pero era lo lo que demandaba al momento hombre no fue fácil o sea hay un componente sentimental y de trabajo que uno ha tenido en ese partido y de y de añoranza de otros tiempos que que lo que he decidido es que vamos a posponer la pelea o sea esta pelea son dos fases una vamos a recuperar al país que yo creo que es lo fundamental que recuperemos al país y dos entonces después vamos a ver qué pasa con el legado de Omar Torrijos y qué pasa con el PRD pues eso es lo que hay que recuperar hay que recuperar el torrijismo y hay que recuperar el torrijismo dentro de un PRD pero en la medida entendiendo que primero tiene que ir el país hoy día no hay tiempo para una pelea interna y después ir a arreglar el país no existe hoy la decisión era vamos por el país y eso la oportunidad se da a través del PP con el cual he compartido ya experiencias estuvimos juntos tuve la 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 suerte y además el honor de conocer por ejemplo al doctor Arias Calderón un hombre de firmes principios democráticos de una lucha por la recuperación de la democracia pero con el convencimiento de que esa etapa ya había pasado y que la etapa era ahora unirnos como panameños por el bienestar de la mayoría entonces lo hicimos en el pasado y yo creo que ahora igual lo estamos haciendo entendiendo que primero son los problemas del país y después vamos a los temas partidarios mira eso yo pienso que si es lo que yo pensaba yo me imaginé que de manera personal era un poco difícil para ti como todo pero lo que acabas de decir me me identifico mucho no prioridades panama primero que ahí todos comemos de ahí o sea todos vivimos de ahí y después ya le enviamos la casa la casa por dentro como dicen hace poco estuviste con con la famosísima canciller canciller ¿no? de Estados Unidos panama cónsul la embajadora eso famosísima famosísima te falta Javi la embajadora y tengo una pregunta porque yo tengo un tema puntual ahí nosotros somos como nos contradecimos mucho ¿ok? queremos soberanía no queremos que nadie se meta con nosotros pero cuando Estados Unidos opina algo la mitad de la gente está atrás de lo que opinaron o no está atrás de lo que opinaron yo soy un fiel creyente de la soberanía creo que hay que respetarnos entre los países y trabajar juntos pero ¿tú qué opinas? ¿tú crees que últimamente ese país del norte no ha estado comentando o opinando demasiado sobre nuestro ismo? mira yo creo que cada país es soberano hacer lo que le corresponde y lo que tiene ellos por ejemplo igual que Panamá determina quién puede entrar o no puede entrar en su territorio eso es una facultad que tiene ese país en la geopolítica hay temas de medidas unilaterales que yo puedo estar en desacuerdo con temas de los países y no estoy de acuerdo con la injerencia dentro de la política interna pero aquí la gente por un lado la quiere y no la quiere la quiere como le conviene o no la quiere como no le conviene claro entonces yo creo que es mejor tener yo soy de una sola creencia y mantenemos la independencia hay coincidencia o sea yo no voy a buscar la bendición de nadie pero si tenemos coincidencia en la bendición y yo lo que voy a hablar es con todo el mundo sobre lo que yo pienso o sea del momento que vive el país y como creo que hay que cambiarlo y hay factores donde tenemos intereses comunes o sea nosotros queremos una democracia estable nosotros queremos un país que pueda vivir libre de crimen organizado que la justicia funcione pero en fin es un tema que podemos pensar que tenemos coincidencia pero nos toca a los panameños hacerlo o sea no la justicia en Panamá tiene que funcionar porque la justicia tiene que funcionar en los países o sea no es funcionar porque los Estados Unidos quiera que funcione que tenemos que tener un sistema de justicia que le dé confianza a la gente de que aquí a la gente de plata o los que tienen influencia también tienen que enfrentar un sistema de justicia y que las leyes no están hechas para unos y para otros no y ese tema de que hay dos sistemas de justicia uno benévolo para los de cuellos blancos y uno que le aplican la ley a los robayuanas lo viví pero no puedo decir el caso porque es alguien que está en un proceso un muchacho joven de 19 años que por un hurto pecuario de salida fueron 6 meses mientras la investigación y hay otros que digo que por millones y millones de dólares todavía viajan pues ahora que estamos hablando del tema de Estados Unidos yo tengo una pregunta y este es al Martín presidente a mí me parecía injusto que los panameños tengan que tener visa para Estados Unidos si entonces europeos entran sin visa ¿por qué Panamá si tenemos la mayoría de gente de Panamá no se va para afuera nunca nos ha pasado dentro de un plan de proyecto de decirle a los gringos y que hey bro quédanos en esas visas no somos muy diferentes a países del resto de Centroamérica mira yo creo que eso es lo que te decía pues cada cual tiene su política lo enfoca como sea puede ser un elemento para trabajar pero a mí me gustaría que trabajáramos más elementos como hey yo quiero más inversión de los Estados Unidos en Panamá sí claro vamos a ver cómo aprovechamos este tema del New York te pongo un ejemplo de los temas nuevos que hay que aprovechar y en este tema de los Estados Unidos o sea sí está bien Panamá es el centro más estrecho está en el medio de la ruta de los migrantes hacia los Estados Unidos claro tenemos que cumplir con nuestro deber respetarle de los derechos humanos de alguna forma hay un filtro pero sí si nosotros estamos colaborando en el tema migratorio con los Estados Unidos o con el resto de Centroamérica también queremos que colaboren con nosotros en materia de desarrollo porque no buscamos más empresas la migración no se acaba mientras no existan maneras de que la gente arregle su pueda vivir con dignidad en su país entonces bueno ahí tendría que haber una estrategia tal vez de pensar de que así mismo como México de alguna forma se incorpora al desarrollo económico de los Estados Unidos Centroamérica también y poder ver cómo enlazamos cadenas de valor que al final de cuentas son nuevos empleos para el país para que la gente en la región no tenga la necesidad de emigrar ya sea por motivos económicos por la inseguridad o cualquier otro problema político que se pueda estar generando o que tenga la región entonces esas ideas son las que yo creo que hay que llevar a la agenda o sea no solo una agenda en materia de seguridad narcotráfico crimen organizado lavado de dinero corrupción sino también una agenda que incluya desarrollo inversiones una perspectiva distinta y ahí es donde tenemos que jugar un papel a nivel internacional o sea no podemos aislarnos del resto de Centroamérica o sea a lo mejor podríamos estar planteando hey espérate vamos a que estos programas que se han iniciado que funcionan o no funcionan bien se extiendan hacia la región y que no terminemos viendo que no se vea Panamá solo como un país que es importante por motivos de seguridad sino por motivos de una sociedad de una alianza que genera empleo que genera esperanza que promueve valores o sea hay temas ahí que yo creo que podemos reenfocar la relación con los Estados Unidos con un momento dado la reenfocamos sobre el canal o sea superamos las dificultades ampliamos el canal con todo este proceso de ampliación y nos quedamos cortos era lo que te decía al inicio que cuando empezamos el proyecto del canal era la oportunidad de que Panamá resaltara en el mundo Panamá no 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 porque porque era la oportunidad de ir a viajar al mundo decirle hey este es el proyecto que va a cambiar la productividad del mundo mira el tiempo entonces esa era la oportunidad que Panamá resaltara y no nos quedamos adentro o sea nos quedamos mirándonos al ombligo peleándonos dividiendo la sociedad tergiversando la justicia degradando la 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 democracia empieza la compra la venta el billete comienza a ser lo que manda entonces perdimos razón y perdimos oportunidades y eso es lo que hay que recuperar en ese aspecto de que de que tú hablas de no me gusta mucho criticar el gobierno pero ahí es donde de verdad pesa el conocimiento y el equipo de trabajo porque lo que tú acabas de decir es fundamental todo lo que se lo que lo que necesitamos que se logre necesitamos personas que tengan el conocimiento voluntad experiencia para hacerlo creo que eso ha faltado mucho creo que hay una cefalía en ese tipo de proyectos internacionales en estos años que han pasado y creo que que también mientras hacer tu opinión creo que también ha habido un issue con con esa gobernabilidad que ha habido entre el ejecutivo y la asamblea que diferencia tú ves entre cuando fue tu 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 primer término como presidente a lo que está pasando hoy en día entre el ejecutivo y la asamblea mira teníamos una coordinación estrecha o sea ahí nosotros teníamos semanalmente reuniones con la asamblea la asamblea estaba claro además teníamos una agenda bastante ocupada o sea nosotros a los seis meses ya menos del año ya teníamos la reforma tributaria andando al poco tiempo teníamos el tema del seguro social pasamos a la ampliación del canal o sea hicimos tres reformas grandes además de todo crear una nueva institucionalidad en materia de de seguridad se creó Senafron se creó Senam se hizo una ley para que el consejo de seguridad no estuviera pinchando a los ciudadanos periodistas etcétera que esa la eliminaron y vemos las consecuencias después hicimos toda la 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 infraestructura social y le dimos coherencia a la política social para atender los problemas de la se creó la red de oportunidades alfabetización programas de participación ciudadana empoderamos y y ese esa agenda que tenía el gobierno la conocía la asamblea y era un equipo coherente yo era secretario general del partido tenía relación con con todos los diputados no sólo de mi partido sino de la asamblea compartíamos esa agenda y y teníamos muchas iniciativas con lo cual bien el aporte de la asamblea la asamblea está para para supervisar para poder asegurarse que 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 se cuestiona cuando las cosas no van bien pero hoy día la asamblea co-gobierna o sea no puede ser que para el presupuesto si tú vas a mover más no sé 200 mil dólares según la norma presupuestaria cada institución tenga que ir a la comisión de presupuestos pues la comisión de presupuestos es la que corta el si cabezas y el corta el bacalao entonces por tan poquito de recursos que tú tengas que ir a una comisión de presupuestos y que sea convertido siempre ha tenido poder en todos los parlamentos del mundo las comisiones de presupuestos tienen poder pero lo que está ahora dista mucho de ser una relación normal entre ejecutivo presupuesto porque ya ahora es no solo la inversión sino quién la construye se van atando unos temas con otros que antes no se tenían llegó una época en que la asamblea fue transaccional después que yo me fui eso fue una sola transacción para que te vayas para que te quedes para que te alquiles que se yo y después fue una época aunque nadie quería mirar o sea como es en la asamblea bueno es más presupuesto ah bueno ahí está el presupuesto y no miro para allá y eso ha seguido y hay una dejadez una falta de de coordinación de liderazgo que requiere de un liderazgo distinto para enfrentar los temas y yo creo que ahí todos sabemos quienes son los que tienen secuestrado el rumbo político del país y yo espero que también en la próxima elección tengamos la oportunidad de de alguna forma no no solo refrescar de nombre sino refrescar de actitud la asamblea y la política yo creo que yo creo que definitivamente la juventud tiene que entender el papel que juega la asamblea porque también yo he visto muchos casos de que se le atribuye al presidente responsabilidades o no vamos a decir culpas porque eso es subjetivo pero responsabilidades de que los pelearos entienden que la asamblea es súper importante muchos cuando van a votar saben por qué van a votar en la cabeza de la papeleta porque no tienen idea de todo lo demás y eso nos lleva a un puesto muy importante que es como una pequeña presidencia que es la alcaldía de Panamá la alcaldía de Panamá tiene una cantidad de presupuesto y de funcionarios muy grandes igual quiero saber tu perspectiva de tu de tu de tu gobierno o de tu época más que todo con nuestro amigazo fábrega que está hoy en día que me llaman todos los días pero bueno quiero saber porque de verdad que inclusive o sea yo me acuerdo que al alcalde se le veía como un poquito más de mejor dime tú qué piensas quiero seguir opinando mira yo creo que que si efectivamente la alcaldía de Panamá y las ciudades principales son muy importantes es es casi como como un mini país un san marino un vaticano porque tiene su consejo municipal que es importante se concentra una gran parte de la población pero más que independientemente de lo que pasa en la actualidad o la percepción que uno pueda tener yo creo que la reflexión que podía ir un poquito más allá puede ser qué vamos a hacer con los gobiernos locales porque porque hay 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 que entender que la descentralización no es mala que la están haciendo mal es otra cosa sí pues no puede ser que vuelva de nuevo a la época esa donde yo mando plata donde quiera sin ningún control y para qué que hagan lo que quieran allá claro que hagan lo que quieran allá y se utiliza para la politiquería se usa para el clientelismo para ganar votos para ganar elecciones mucho de eso está pasando en la interna del partido ahora como no hay control sobre la descentralización ni para qué se usan los fondos que todas esas vainas terminan unos enredos feos pero yo digo que lo que hay que entender es que si es importante son importantes los gobiernos locales que hay que valorarlo o sea los gobiernos locales los representantes de corregimientos son un contacto directo de la primera línea de contacto con la comunidad así como teníamos primera línea durante el COVID estas son las personas que están más cercanas a la sociedad y hay que darle su valor o sea eso en todo sentido o sea no puede ser que hay que estarle escondiendo dinero para dárselo porque eso pareciera como de salida que si no lo puedes ni lo publicas ni lo dices para qué es y dices que es para te inventas esto es para estudios la basura y al final termina transfiriéndose a un montón de juntas comunales para primarias del PRD o para ayudar a otro partido o un candidato en particular cómo está pasando cómo está pasando hoy día y eventualmente todos nos vamos a enterar porque no hay manera de que uno no se entere de estos temas porque no es la plata de ellos es la plata de todos los panameños y habrá mecanismos para que para que enterarnos de cómo han repartido este botín el el los gobiernos locales hay que valorarlo y hay que tratarlos bien y entender que tiene que haber un presupuesto importante para que puedan atender las necesidades de la gente además son necesidades que te quitas como gobierno central o sea qué tiene que ir el ministerio a arreglar un problema de un baño en una escuela en cualquier lado oiga si usted le da dinero a la descentralización con tareas específicas por ejemplo bueno ahí está póngase de acuerdo hay más dinero ahora si eso equivale a un millón de dólares a 300 o sea no hay que tenerle miedo al monto si sabe para qué se va a usar y que va en mecanismos de control entonces no no es que está ocultando este tema o sea y tampoco puede ser que sea la plata del diputado o la plata que un gobierno o el presidente o quien sea le quiera entregar a alguien para ayudarlo políticamente o sea hay que entender de que tiene que haber recursos designados para que te quite parte de la responsabilidad o sea eso puede ser en materia de educación tal vez podría ser en algo de mantenimiento de calle en temas resolver problemas del agua que se pueden resolver localmente y que no tienen que llegar acá porque nada más el trámite traer al ciudadano que venga acá que alguien lo atienda no te atienda o sea todo va creando una insatisfacción de la necesidad de la relación entre entre la gente y sus gobernantes y entonces claro yo creo que ahí hay que valorar los gobiernos locales entender de que si requieren fondos de sanitización pero también requieren supervisión y se requiere también que contribuyan que estos fondos tengan un uso que no solo sea toalla o necesidades que puede tener una familia que si se documentan se pueden atender pero creo que llegó la hora de sincerar ese sistema de gobiernos locales entendiendo la importancia de los alcaldes de los representantes y la necesidad de transparencia que exista en la gestión pública yo creo que lo que tú acabas decís clave porque si muchos problemas que en el país entero que lo tienen que alzar al ministerio cuando en verdad son problemas que tú dices wow como no algo local no lo resuelve igual es en las empresas igual que en las empresas y yo quiero saber tu opinión de algo que yo pienso que puede ser muy importante para el país que creo que está a mí me afecta mucho este aspecto porque porque al ciudadano común yo me meto ahí te obligan mucho a viajar te obligan mucho a generar más gastos y es el turismo interno o el turismo hacia el país yo creo que yo que viví mucho tiempo en Costa Rica yo mira Costa Rica tiene un Costa Rica tiene un esta época si se pega en Costa Rica chuleta a flomo Costa Rica tiene un astronauta se llama Franklin Chan y Franklin Chan siempre me criticaban por el tema de educación Panamá costa en Costa Rica en tema de educación que la educación de Costa Rica es mucho mejor que la de Panamá la pública pero yo siempre le decía a los ticos que ustedes tienen un astronauta ustedes pueden tener muchos astronautas pero tienen una nave Panamá tiene para tener como 50 naves y vamos tirando hasta que entonces ese ejemplo yo se los decía en mi época que en mi época de mozo 18 años le decía dejen que nosotros los panameños queramos jugar al juego del turismo y yo tengo vuelvo y repito 36 años no te estás quitando no no me estoy quitando estamos casi la misma edad no no 36 siempre es un lío con el Poca y chuleta siento que no hemos no ha cambiado nada desde esa época hoy y yo creo que le ganemos a Costa Rica en turismo presidente dígame que vamos a hacer con eso mira turismo es una de las áreas donde se puede generar nuevo crecimiento nuevo empleo pero también tiene que ser un turismo que la gente que el turismo la gente lo sienta o sea algo como en Boquete en Boquete hay una buena sinergia entre el café toda la industria del café que es importante en el mundo y y el turismo ahí ese pueblo vive de turismo y de café y mucho del turismo que llega a eso y hay turismo interno y hay facilidades y y no es tan caro ahora pero así es otro otro ejemplo de como la comunidad también participa del turismo pero hay lugares donde uno diría hay falta Farallón hay hoteles grandes y la comunidad todavía puede desarrollar más en la participación de tener provecho al igual del turismo que se está generando ahí entonces tiene que haber como una mano entre lo que se genera el turismo para las grandes empresas y lo que se genera el turismo para los pequeños empresarios que son que es lo que uno ve en Costa Rica uno llega a cualquier lugar y uno ve ahí se ve que el turismo permeó ahora hay que meterle plata en muchas cosas pues desde desde promoción investigación mantener políticas por largo plazo bueno ahora se actualizó el plan que se había hecho que lo hizo Rubén Blades en mi gobierno que es otro tema que hay que atraer a los mejores para gobernar no necesariamente de tu partido no hay que claro la gente capaz pero regresando regresando a este tema yo creo que allí tenemos un gran gran potencial que tenemos que ponernos toda la camiseta de Panamá y salir no solo a promocionar el país sino también a crear las condiciones internas para que la gente venga o sea y está empezando a recuperarse se está viendo un poco más hay que entender bien lo que está pasando con el sector de los cruceros apoyarlos para que se siga generando y asegurarse de que ese turismo beneficia a las pequeñas comunidades a los pequeños empresarios a los emprendedores que allí deberían tener una oportunidad para también mejorar su vida venderle participar del turismo que es algo que Costa Rica tiene envidiable no solo como se ha vendido sino realmente como protegen esa industria o sea allí la gente cuida a los turistas se dan incidentes como en todos lados como siempre pero hay una conciencia de la importancia del turismo dentro de la economía y aquí hay que generar ese cambio de cultura de que efectivamente el turismo te ayuda te ayuda con empleo te ayuda con generar mejor condición de vida para tu familia o sea hay una serie de elementos importantes y ahí ese es uno de los potenciales que tenemos para los próximos años y ahí te amarro esta pregunta que es algo que me comentan mucho y casualmente me lo decían otro día por las redes sociales en el tema de que mucho panameño viaja a Colombia ahora obviamente por los vuelos y todo una de las críticas más grandes en Panamá es el precio de la medicina que tú con todo el mundo lo postea es un secreto a voces que con lo que cuesta una medicina aquí un día te cuesta un mes allá eso y lo que es la luz el precio de la luz que vamos a hacer con que tienes en mente que se puede hacer con eso hay que terminar de ver las nuevas legislaciones pero hasta ahora y la verdad es que lo que más uno le puede decir al gobierno es que tenga éxito en las medidas que está tomando para abaratar los costos de la medicina siento que no ha sido así pero esperemos veo que esta semana se aprobó una nueva ley que puede dar resultado y tenemos que buscar los mecanismos que sea o sea sin ninguna contemplación a los distribuidores o quienes son los distribuidores en el país o no lo que tenemos que buscar es que efectivamente tengamos un sistema de salud que resuelva de salud que resuelva los problemas de los medicamentos hay un descontrol obvio en el seguro social está el caso del fentanilo que es inexplicable una locura y saber las consecuencias que esto tiene entonces tiene que haber un mejor control administrativo y tenemos que asegurarnos que al igual que las farmacias que las farmacias del estado tengan los medicamentos y que que tengamos un sistema que funcione yo ahí he estado viendo algunos temas específicos modelos que han funcionado pero tengo que para serte honesto tengo que actualizar esa visión con los últimos cambios que se han dado pero hasta ahora no se ha visto lo que han prometido y tengo una última pregunta que quiero saber interesante de tu esposa de Vivian ella fue de las primeras damas más activas que han habido y se ha mantenido muy activo en el tema de obviamente de la diplomacia y demás esto cuéntame un poquito que papel juega una primera dama que si digamos que le interesa o es activo con el país y cuánto esa experiencia o esa porque claramente pienso yo que como en una pelea las segundas veces siempre son mejores que las primeras porque te preparas bien y con más experiencia cuéntame un poquito el papel que mucha gente no conoce eso de lo que es el papel de la primera dama en el país pues Vivian es una mujer extraordinaria en mi casa si no hay no hay problemas ese de de igualdad Vivian contribuía y aporte en todo sentido a la familia somos 32 años de casados como todas parejas con altas con bajas pero pero bueno tenemos tres hijos y en la parte familiar realmente yo salí premiado no no hay duda pues que salí y en la parte de activismo también o sea Vivian con el tema de Daniela de 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 que es una persona con discapacidad ha hecho eso un 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 una fuente de inspiración para darle valor a los derechos de las personas con discapacidad y cuando llegamos a la presidencia uno de los temas que uno dice bueno ¿por qué? ¿por qué nos toca vivir esta experiencia? yo creo que bueno nos tocó vivir esta experiencia para poder compartirla con los demás y por hacer algo para que los respetos a las personas con discapacidad puedan puedan ser respetados los derechos tanto es así que Vivian ahora está es miembro del del consejo del panel de expertos para las personas con discapacidad en cuanto a sus derechos humanos son 18 personas de distintos países que van a Naciones Unidas y verifican los tratados y los cumplimientos de los que hacen los países para garantizar derechos a las personas con discapacidad entonces Vivian es un asset en 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 todo sentido y el hecho de que ella está dispuesta a involucrarse y que tenga sensibilidad social pero además tiene tiene personalidad tiene criterio tiene carácter ayuda o sea eso cuando alguien me lo decía en otras épocas no no es que Vivian manda sí sí Vivian manda o sea no no tiene ningún problema con que mande si no se trata de ponerme yo sobre ella o ella sobre mí tenemos una relación distinta que ha madurado vuelvo y repito y que creo que eso que tú dices la experiencia de haber estado ahí debe hacer la diferencia a tratar de de hacerlo más que se pueda en un corto tiempo entendiendo que que es una oportunidad del país y que uno puede aportar yo estoy seguro que Vivian estará está comprometida no sólo con la causa de los derechos de las personas con discapacidad sino también con otras causas sociales que bueno yo yo estoy seguro que va a aportar pero no la quiero comprometer no la hemos discutido pero ella está entusiasta militante empujando y creo que que eso ayuda esto que hablabas de o sea si Dios nos da la oportunidad pues y los panameños deciden que uno que yo pueda o que lleguemos un nuevo equipo al gobierno no es para volver a hacer lo mismo o sea yo creo que debe ser para hacerlo mejor para que no sentirse satisfecho con si ya llegué una vez no en esta nueva etapa el país requiere de otros instrumentos de otra acción identificarlo crear el liderazgo y la confianza para que se dé yo estuve en el gobierno y yo no fui una amenaza para nadie ni para la democracia ni para la decencia ni para los empresarios claro o sea nadie se sintió amenazado no hubo persecución política o sea la justicia creamos mecanismos para corregir los problemas que venían obviamente no fueron suficientes no hicimos todo lo que había que hacer no lo hicimos perfecto quedaron temas muchos temas pendientes por hacer hoy he madurado hoy tengo experiencia y hoy tengo de nuevo esa voluntad ese bichito que le pica a uno decir hey vamos pues vamos al hueso como tú dices vamos al cuero claro para transformar el país que el país requiere de cambios fundamentales el país no puede vivir el recuerdo el país tiene que vivir de este momento enfrentar los problemas de este momento yo conozco lo que hay que hacer para volver a ordenar las finanzas públicas con otras condiciones con otras circunstancias nos tocará vivir una segunda etapa del seguro social que no es igual a la primera que las respuestas no son iguales a la primera que el problema no es igual a la primera pero creo que existe la voluntad para que el país no quede igual porque como está no nos sirve yo creo que yo creo que no queda más nada que agregar viene viene las primarias de los partidos julio-junio junio-julio tengo entendido que en agosto o en julio es que te dan las credenciales ya para correr para como candidato en julio los partidos que no tienen que ir a primaria y en octubre se entregan entonces las nóminas completas ¿no? sí en septiembre hay una etapa para alianzas que creo que es una etapa importante donde existe la oportunidad de ponernos acuerdos sobre una visión sobre entender que el país no lo arregla uno solo que es la responsabilidad de todos los que estamos en la política y fuera de la política de forzarnos por crear ese proyecto común y después creo que a inicios del año febrero ya comienza la contienda o sea que en septiembre en septiembre eso tiene más rating que las novelas turcas esa esa parte de la negociación quién es mi vicepresidente si yo soy vicepresidente va a estar bueno entonces yo creo que deberíamos agendar otro podcast durante esa época para retomar retocar temas igual yo te voy a contar una cosa Martín yo como ciudadano estoy haciendo un un como un un librito con mis ideas con lo que yo siento que el país tiene que que mejorar y como lo puede mejorar se lo voy a traer a cada candidato que venga al podcast en su momento como para decir hey estas son mis ideas esto es lo que yo pienso que se puede hacer y creo que hay que compartirlas creo que uno de los errores que tenemos en en Panamá es que el mismo panameño se mete el pie en cuanto a la gobernabilidad yo creo que si yo soy de un partido y otro partido tiene una buena idea o quiere un plan de gobierno que funciona yo tengo que apoyar a Panamá no es solamente destruir y destruir creo que estamos en un mundo en el cual los ciudadanos viven descalificando a los que no son de su línea estamos en un momento en que los medios eh igual o sea creo que hay que dejar de destruir tanto y empezar a construir más creo que trabajar en equipo no sé cuáles son tus planes pero creo que trabajar en equipo creo que que unir el país es lo que Panamá necesita eh no podemos quedar como otros países que están que son parece que fueran dos países separados en el medio y bueno no sé un último mensaje que tú quieres decirle a tu fanaticada no gracias gracias y me agrada que de esto aporte de eso se trata o sea nadie puede estar sentado en la barra porque yo creo que todo el mundo tiene que empezar a jugar y no no todo es a través de la política o sea obviamente los partidos políticos y el mío en particular por la dirigencia que tiene ha defraudado a los ciudadanos los demás juzgarán sobre los otros el resto de los partidos políticos que también han venido en decadencia pero yo creo que esta es la oportunidad de eso de aportar de ver las coincidencias o sea este país peleándonos todos los días unas peleas sin sentido fragmentándonos dividiéndonos lo único que nos hace es que no podamos ver lo bueno que puede ser el futuro si nos ponemos de acuerdo y yo espero poder ser quien ayude a crear esas condiciones desde un punto de vista desde de liderazgo y de entendimiento en la capacidad de de sumar creo que eso ha sido un un ejemplo de mi periodo no fue un periodo conflictivo fue un periodo donde sin sobresalto sin o sea nosotros nos levantábamos con estabilidad no nos levantábamos con un show para otro ese país con estabilidad con posibilidades es el que tenemos que retomar y esa retoma no depende de uno depende de todo así que yo a ti te felicito yo en algún momento tendré un podcast y te voy a invitar claro claro me gusta me gusta mucho que aportar y me ha encantado la conversación vengo el día que quieras valoro tu experiencia valoro estos jóvenes que quieren que se sienten como tú que tienen que aportar al país y que y eso eso realmente es envidiable eso quiere decir que si hay futuro que la juventud le importa al país y que lo que hay es que extender la mano y buscar los mecanismos para podernos entender bueno Javi yo creo que estamos estamos señor presidente muchísimas gracias y nos vemos la próxima